El artista visual chiapaneco Jorge Zamorano, a las afueras del Congreso del Estado, realizó una denuncia pública por una supuesta demanda en su contra por la actual directora del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas. La cita que me está haciendo la directora del Coneculta, porque siento que es una forma de represión a los comentarios que yo he hecho respecto a la función que ha tenido ella como directora, pues ya que he denunciado el abandono que hay en el Centro Cultural Jaime Sabines, la inoperancia, por ejemplo, de lo que antes era la Casa de Gobierno, hoy Corazón Borras, donde no tienen ni para un clavo. Si los artistas se han expuesto ahí, han llevado sus propias cosas para poder instalar sus exposiciones. Zamorano asegura que este modo de actuación es una gestión para coartar la libertad de expresión que tiene como artista visual. El delito por el que supuestamente es denunciado es por discriminación. Sin embargo, no es la primera vez que un funcionario de Coneculta lo señala. En otra ocasión, el director de publicaciones del Coneculta en ese tiempo, Marco Antonio Orozco, también me denunció y esa vez me denunció por amenazas de muerte, hace tres años. Entonces yo siento que es como ya algo sistemático que lo hacen cuando yo publico algo en mis redes sociales respecto a la función que están ejerciendo ellos como funcionarios de cultura. De acuerdo al artista chiapaneco, esta denuncia directa probablemente se desencadenó por las críticas que realizó a través de sus redes sociales por el mal manejo de la escultura de Jaime Sabines en el Parque Cinco de Mayo. No cuidaron al momento de hacer el proyecto arquitectónico, no tomaron en cuenta ese monumento que es representativo del Parque Cinco de Mayo. Y antes se podía apreciar en una rotonda, se podía apreciar en todos sus ángulos esa escultura. Y ahora lo arrinconaron como que fuera en una repisa contra un muro, como un mueble. Y entonces yo que soy amante de las artes, pues para mí me indignó. Y entonces yo hice, pues se me hizo una entrevista y yo hice declaraciones al respecto. Entonces desde ahí yo vi que empezó la molestia y eso creo que fue en marzo. Con esta denuncia pública hace un llamado a la directora actual del Coneculta Maritza Cepeda a entablar un diálogo directo con los artistas al mismo tiempo de solicitar reconsiderar esta denuncia hecha contra él. Informo Paranoti 13, Patricia Montesinos.